Música James Rodríguez, futbolista profesional colombiano Te queremos James, te queremos, te queremos, James, te queremos, te queremos, James, te queremos James, quiero ser como tú, te admiro y eres el mejor de todos los equipos Chubo James, hermano, métala, está en la banca y eso no puede ser, hágale hermano, pilas, que acá lo queremos mucho Te queremos mucho y esta es tu casa, Colombia Divino, precioso, besos, abrazos Guardarlo en el closet y sacarlo en las noches, divino Música Tú eres berraco, hermano, ánimo, si te tienes que ir de ahí, de real, te vas para otra parte, pero mucho mejor, ánimo con berraquer, hermano Chau, mi lindos Hola, James Chau, James Mami Mira, te voy a hablar a la cara, te voy a mirar a los ojos Yo te conozco desde que estabas en Argentina, en Banfield Pasaste todo, empezaste por las inferiores y fuiste subiendo Después te la creíste un poquito y ahora salís mucho de noche O sea, así que yo te reto, dejá las mujeres y empezá a entrenar con la selección de Colombia Bueno, y un abrazo grande, sos un capo, ídolo, sos un genio Un abrazo Hola, James Me pareces muy simpático, me parece que juegas supremamente bien y una muy buena persona Un beso 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 No baje la guardia, que no vaya a caer, que no vaya a fallar en esa tarea tan bonita por Colombia, gracias Tienes que poner los pies en la tierra James, usted es un excelente jugador y esperaría ser como usted Ánimo chino, te queremos mucho y acá te esperamos con brazos abiertos Un abrazo para James, te queremos mucho Mejores equipos lo esperan, no se vaya a echar a la pena, por favor Para mí es uno de los mejores jugadores Alemania te apoya Te quiero mucho James James, muchas gracias por hacer unir a tantos colombianos, a tantos jóvenes Gracias por la inspiración que le das a muchos deportistas, a muchos niños de salir adelante Hola James, divino, te amo, el mejor jugador del mundo Qué linda la chocolatina, tu cuerpo, tus ojos, tu mirada, tu correr, el amar a Colombia Te amo James James, aquí está un abuelito de 82 años que todavía lo aprecia mucho Sigue así como va y quiera a sus abuelitos Y así estamos, vea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!